Abuelo, corre yo me encargo, ahora, este sujeto es demasiado fuerte. No te voy a dejar, no vas a salir vivo de aquí, no tienes oportunidad, contra él. Vete ya busca a los demás rápido, vete. Por favor déjenme entrar, por favor, necesito ayuda. Nina, ¿qué haces aquí, tan temprano y tu hermano dónde está? Déjame pasar y, te lo explico. Maldición, se escapó, sabía que este día llegaría pero no pensé que sería tan pronto. ¿Qué pasó que, quién abrió la caja? Maldición, tengo que ver si están bien. Maldición, logré escapar ahora, necesito bolsas de sangre y atención médica, ese loco me arrancó los brazos. Diablos, ojalá, mamá estuviera aquí y si no hubieran castigado a Nina, no hubiéramos tenido problemas. Tenemos que irnos, hay que buscar a todos. ¿En serio creen que, pueden detenerme, todos son demasiado, débiles en especial el chico motosierra no resistió mucho? Tal vez, si pueda darme mejor pelea, si fuera un adulto y no un adolescente imprudente. No, no hay que buscarla en 그때. Al條 hombre diámetro, ¿eh? No. 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 No.